¡Vamos! ¡Vámonos con Artur! ¡Un fuerte aplauso para nuestro entrevistado! Bueno, bueno, muchas gracias. Como dicen, sí, mi nombre es Artur Pérez Correa. Como hay gente que es bilingüe y también ve el programa, me presento. Mi nombre es Artur Pérez Correa. Lo puedo hacer, lo puedo hacer en Argemiros en Valeria. Entonces yo sí lo puedo hacer. Y es que es bueno porque mis papás me proyectaron. O sea, a mí me hubieran puesto Arturo. Yo les dije, hombre, lo más fácil sería Arturo. Y yo me puse a pensar porque estoy en una ciudad donde cualquier persona me ve, dice que me llamo Artur y no, ese man sabe inglés. Hasta que hablo. Hasta que yo creo que Jack sabe más inglés que yo. Pero bien, hay dos tipos de colombianos, ¿sí o qué? Yo no es que no sepa inglés, sino que hay dos tipos de colombianos que son los que saben inglés y son bilingües, estudiaron, y los que lo entienden, pero no lo hablan, ¿sí o qué? Pero un colombiano nunca muere. Usted le pregunta, ¿vos sabes inglés? Pues yo sí lo entiendo, yo lo escucho súper bien, pero de verdad... Pero es bacano, para lo único que me ha servido el nombre en serio fue para pedir la visa. A mí me dijeron una vez que para pedir la visa usted necesitaba pues que plata y llevar un montón de papeles y yo no sé qué, y es mentiras. Si usted se llama a Arturo o a Ramiro, sí, sí lleve pues las escrituras de la finca y todo. Pero yo a Arturo, yo dije, no, no, era pedir la visa a ver pues que la cosa está. Entonces me fui para Bogotá, todo el cuento. Y yo no sé si a usted les ha pasado, pero yo tengo el palo para que me metan en los cuarticos en los aeropuertos. Ya, a mí me vende una y tan, no sé, ¿para dónde va? Para Bogotá, por favor, me hace la fila acá. Y cuando a usted le dicen que haga la fila acá... Perdió el año. Para el cuartico, para el cuartico, tal. Y yo no sé por qué la gente le tiene tanta pereza a los rayos X, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Ustedes saben cuánto vale un examen de rayos X particular? Para que me lo hagan gratis, oiga, yo de una. Es más, las aerolíneas deberían de tenerlo ahí pues como, vea, si usted compra este etiquete, y una vez le hacen rayos X, para que vaya. Y a mí me gustó, yo estaba ahí en la maquinita pues de rayos X, tal, entonces ya la pasaron, y cuando la pasaron, yo sí le dije al año, oye, si ya que pasaste la máquina, yo que tengo un dolorcito por acá en el pie, de pronto no, de una vez, me pasaba el examen, yo lo llevo a la EPS, o me va a ver si... Entonces nada, me dejaron pues ir, yo llegué a Bogotá, normal, tal. Entonces fui a pedir la visa, ustedes cuando fui a pedir la visa, no sé si ustedes la han pedido, pídanla. Igual se la van a negar, pero es bacana la experiencia, es muy chévere, al menos para uno a Bogotá, bacano, tal. Entonces me fui a pedir la visa, y no sé si ustedes saben, pero cuando uno llega ya el man que le da la visa, el que se la niega a uno, ahí está pues en un vidriecito con un teléfono, entonces yo llegué ahí, tal, porque uno es súper querido, y el man sin mirarme. ¿Usted a qué viajar a los Estados Unidos de América, amigo? Ah, hola, ¿cómo estás? Porque uno es súper querido, pero hola. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el fútbol americano, entonces paso, y ese man se conectó. Oh, ¿tú jugar? ¿tú gustar de fútbol americano aquí, amigo? ¿Y qué equipo gustarte? Y yo, eh, ve, eh, sí, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, tanto, entonces yo, no, ve, a mí me gustan mucho los patriotas. Farsi, y eso es como si un sureño se hubiera encontrado con otro sureño por allá. ¡Háblalo, parcero, todo bien, tanto, que se más emocionó, tanto, entonces yo estaba ahí, y pide después donde me gané la visa, entonces llega el man y me dice, Oh, ¿tú gustar de ser de los patriotas, amigo? ¿Y cómo llamarte? Ah, sí, mi nombre es Arthur Pérez Correa. ¿Tú qué hacer aquí, amigo? ¡Come on! Bienvenido a tu país, amigo. Es que mi cigüeña, que iba para allá, entró por Yarumal, se tomó una cervecita, viene aquí pidiendo la visa. Muchas gracias, muchas gracias, sigan. Muchas gracias. Bueno, si acaba de conectarse, nuestro invitado hoy es el comediante que nos ha hecho morir de la risa, él es Arthur. Arthur, gracias. Se dice que no sabe mucho de inglés, pero... No, no, me understand, no, me understand. ¿Puedes entenderme ya estoy hablando? Sí, sí. Arthur, contanos de esa experiencia de la comedia, del proyecto que tienes en Santa Elena, de tu vida. Bueno, no, les cuento, empecé a hacer comedia, llevo, por decir, un año haciéndolo profesionalmente, antes no me pagaban por esto, ahora sí me pagan. Mi mamá me decía, mi hijo, y yo, si ves que ya me pagan por hablar, ¿para qué me decías que me callara? Sí, es que no, y chavos. Sí, es que no, y chavos. Sí, es que sí funciona. Bueno, llevo un año, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Estados Unidos, haciendo una pequeña... Ay, puede ver tal lo de la visa. ¿Qué pasa? Parcerito, estuve en Estados Unidos. Porque, ¿qué es lo primero que hace uno cuando le dan la visa? ¿Y bajar? No, chicañar. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a unos festivales que son de colonias colombianas, y me llevaron, pues, obviamente, tenía que ser gente en español, obviamente, pero ni aprender, pues, mucho inglés allá, ni, pues, práctico. Y, bueno, estuve por allá, me presento en varios lugares acá en la ciudad constantemente probando material. Tengo un show que se llama Un montañero en la Usa, precisamente, que es todo eso que le pasa a un montañero yendo a la Usa y que uno vuelve porque quise y no porque lo deportaron. Entonces, como que hay muchas historias ahí chéveres para contar, para que estén atentos en las redes que voy a tirar el próximo show en abril. Chachap Comedy. Para la gente bilingüe, Chachap Comedy. Para mi gente, Chachap Upe Comedy. Eso, para que me entiendan. Usted era el charro de la casa allí. Se suponía, se suponía que era el charro, entonces todo el mundo, pues, ah, que, ah, que tan charro, que, que risa, eso, que historias tan charras y charras. Cuando le pasan a usted, no es tan charro, pero... Pero a raíz de todas esas historias me dejaron vuelos, me metieron en el cuartil, un montón de cosas. Entonces, a partir de eso, pues, empiezo a hacer humor. Pues, era el charro, pues, como te dije, pero, pues, me dijeron, eh, empezaba a hacer estándar, pensé a hacer estándar, yo veo. Artur, ¿qué dice el tatuaje del brazo izquierdo? A ver. Este tatuaje dice naturaleza y vida. No, no es que fue un, pues, no, 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 pues, no es, pues, no es esa naturaleza que están pensando. Ay, bueno, bueno. Artur, con nosotros en eso que se llama... No, 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 no. Es que uno viviendo en Santa Elena. A ver, pues, ¿qué hay para contar? Bueno, no, hay para contar. Bueno, no, no, pues, quería seguir igual, pues, porque es muy lindo cuando uno logra llegar a Estados Unidos, y es muy chévere porque yo no sé qué pasa, pero todos los policías como que de allá son pilosa, que llega un vuelo de Suiza y todo el mundo desayunando, los policías, que un vuelo de Francia, nadie, los perritos hay por chavos, pero un vuelo de Viva Colombia. Papi, hágale, mijo. Y en vuelo colombiano que se respete, obviamente, obviamente, hay por ahí cuatro personas que llevan, ¿qué? La camiseta de la selección colombiana. O sea, obvio, yo la llevaba, obvio, pues, yo le iba, obvio, obvio, obvio. Y yo también soy de los que aplaudan. Me dicen, ah, pues, si sos montañero que aplaudís, ¿qué? Yo, no. En Viva Colombia, después de llegar a Miami en Viva Colombia, aplaude todo el mundo. O sea, yo sí, yo soy con orgullo, yo aplaude. Es más, yo abrazo al piloto y le digo, parcero, mijo, usted merece toda esta vida, otra, gracias, mi Dios le pague. Entonces, cuando uno ya llega allá, es muy charro, porque entonces uno está en la linecita de migración. Y yo no sé si les ha pasado, pero entonces usted empieza, eh, que no me toque con este mano, que, ah, ese parcero está como bravo, me, ah, uy, que me toque con esta que está riéndome que habla español, uy, que me toque con esta, tal. Y ahí mismo, preciso, le toca a uno con el que no habla español, con el que usted, ¿sabes? Ay, puta, 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 y colombiano que se respete, súper diplomático, porque, vea, usted puede ser la profesión que sea, comerciante, ganadero de ahí para arriba, lo que quiera, pues, pero usted es súper querido con el, con el, con el de migración, ¿sí o qué? Entonces, a mí llegaron y me preguntaron de una, eh, ay, Ubi, Ubi, pues, así como hablan ellos, ay, Ubi, sit in here, eh, ¿cuánto tiempo? Pues, eh, chico, ¿qué tal? Habla de este, ¿qué? Pero no es muy charro, porque, ¿qué es lo que uno hace primero cuando no sabe? Sonreír, sonreír, a mí me enseñaron que la sonrisa puede con todo, y si puede con todo, o lo embala, o lo salva uno, o lo jode, ¿sí o qué? Ay, Ubi, coca in here, eh, yes, ay, yes, no, pues, pero, ¿qué? Coca-Cola, usted dice, es Coca-Cola, Dante, ay, Ubi, sit in here, y uno, uno es muy charro, porque uno empieza, no, pero mi work is here, no, o sea, mi vacation va, o sea, tú me vas a quedar como seis meses, pero no es trabajando, pues, tal, entonces, pues, uno le empieza a cagar de una. Entonces, me preguntaron, fue muy charro, porque cuando llegué, entonces, me mandaron para un cuartico, pues, fuera de charro, yo tengo el palo, pues, yo era los champú de la abuelita, hijo de madre, y tal, porque a mí me dijeron, cuando iba para Estados Unidos, usted lo recibe siempre el que se fue de último. Entonces, llegaron y me preguntaron, eh, parcerito, ya que venís para Estados Unidos, ¿me puedes traer unas cositas que te va a entregar el primo mío en vello? Ah, ajá. Ah, y uno, después de ver alerta de aeropuerto el día anterior, ¿qué embalada le pegan a uno? Entonces, eran unos dulcecitos, pues, eran unos dulcecitos, entonces, yo le dije al hermano mío, hey, vení, vení, ayúdame, que me mandaron estos dulces, yo los quiero probar, pues, porque, maluco, vamos a comernos tres, si no pasa nada de una, yo me voy tranquilo con ellos, ¿está? Entonces, le dije al hermano mío, hey, comete uno, ¿qué sentís? ¿qué tal? No, yo no siento nada. Digo yo, bueno, ¿cómo así otro puede saber qué tal? Como al ratito. Y yo, ¿qué sentís? No, yo todavía no siento como que nada, hombre, yo estoy como bien. Bueno, no, bacán, ¿cómo hace el tercero? Si ya no siente nada con este tercero, ya, relajado me lo llevo. Entonces, le di el tercero, se lo comió, y al ratito le digo, oíste, ¿y qué sentís, pues? ¿qué tal? Yo no siento nada. Pues, ¿cómo que no sentís nada, hombre? Sí, no siento las manos. No siento los pies. El que se ría lo entendió, lo entendió, lo entendió, pero eso es mi pipo. Sí, o qué, natural, esa es mi vida. Muchísimas gracias. Artur, redes sociales, ¿dónde te seguimos? Chao. Ahí hablo todavía, eso se ha dicho. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Chacha, Upe, Comedy, también en Facebook y en YouTube. En YouTube. ¿Se escucha acá? Es que yo sé palabras en inglés, o sea, yo sí, hello, hostel. O sea, yo me desenvuelvo muy bien. ¿Se puede camuflar? ¿Puedo hacerme un favor? Sí, sí, sí. Te voy a camuflar en el fondo. Abrí los brazos, abrí los brazos. A boca, la que quita, la que quita.